El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Salmo 49. Te ofreceremos Señor sacrificio de alabanza. Te ofreceremos Señor sacrificio de alabanza. Habla el Señor de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos Señor sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Por qué detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos? Te ofreceremos Señor sacrificio de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos Señor sacrificio de alabanza.